Y hola amigos y negras de YouTube, estamos con un nuevo video para el canal, chicos En este episodio voy a hacer... Ah mira, estoy grabando cubos rubis Viramix, 3x3, 2x2, el chilindro y el mirro Estamos haciendo un video del canal de mi compañero armando los cubos Entonces, estamos esperando que suba el video porque se me acaba el almacenimiento Entonces, voy a hacer un graffiti para mi canal de Modern Hat Suscríbanse al canal de mi amigo que se llama Dint, se lo dejarán en la descripción Y como es que todos son gays, no mentiras, no Va a hacer un graffiti que diga... A ver, que diga que... Amor, bien bacano Tengame, no grabes tan alto, no grabes tan alto Es que sea bajito, bueno, vamos a empezar Bien bacano La que me hizo olvidar tanto dolor Ay, piranchón de un poeta y su cantar Lo que yo encontré, la muchachita de mi sueño Bueno, muy bien bacano La que orgullosamente me tiene enamorado Ya si quieren aprender a hacer uno, bien bacano que diga amor Pero en los comentarios, porque acá no sé en tu tutorial Es como dibujar, sino que... Solo lo voy a dibujar así, así La muchachita que he soñado Bueno, ahí se puede ver bien bacano, pero ve Ya no puedo vivir sin ti Así que perdón que lo ve Lo voy a dibujar Por siempre y para siempre tú serás De mi vida lo más lindo Y te juro me siento feliz Y a todo el mundo le voy a visitar De mi alma solo pertenece a ti Gracias por estar conmigo Y chicos, no se lo olviden Suscribirse al canal de... De este parcero Y dale manito arriba Y suscribirse Y like Y manito arriba Bueno, ahora vamos a hacer una transición Bueno chicos, ahí va quedando el grafico Bueno, voy a hacer más cosas así que recibirás Por ejemplo acá Yo siempre pongo la fecha Ahora, el día claro Antes de experiencia Ahí estamos a 4 de junio Del mes 6 4 Del mes 6 Del 2018 No me gusta poner la fecha Graba la fecha Graba la fecha Pero graba la fecha derecha Ah Tiene listo Ahora, siempre pongo la firma al otro lado Siempre la pongo debajo de la fecha Por acá Porque ya encontré la muchachita Que he soñado Ya no puedo vivir sin ti De amar lo que te voy a dejar Puedo hacer una transición y ya volto Vamos De mi vida lo más lindo Y te juro me siento feliz Y a todo el mundo le voy a gritar Que mi alma solo pertenece a ti Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Y ya no puedo vivir sin ti Te amo y nunca te voy a dejar Por siempre y para siempre tú serás De mi vida lo más lindo Y te juro me siento feliz Y a todo el mundo le voy a gritar Que mi alma solo pertenece a ti Gracias por estar conmigo Conmigo Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Volveré